La opinión pública española, desde el inicio de las aptitudes de provocación permanente del mundo independentista, hemos ido retrocediendo en nuestro grado de sorpresa. Ya no nos sorprende nada. Yo creo que no nos podríamos imaginar, ninguno de los aquí presentes, hace cinco años o hace cuatro años, que una situación de estas características estuvieran dirimiéndose en un juzgado, que hubieran detenido a ocho individuos con una intención de esas características. Entonces, cada vez nos vamos sorprendiendo menos de las aptitudes y de las provocaciones permanentemente del mundo independentista. Yo creo que después del 10 de noviembre, el gobierno resultante de esas elecciones tiene que tomar cartas definitivamente del asunto. Es decir, no podemos ocultarnos, no podemos resguardarnos en el mantra de diálogo, 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 para no tomar una serie de resoluciones que en estos momentos yo creo que son absolutamente indispensables.